El Evangelio de San Marcos Si recordamos, durante el Evangelio de San Marcos, Jesús, en estos primeros capítulos, Jesús está mostrándose como el Mesías, el que tenía que venir al mundo. Así lo confesará Pedro. Tú eres el Mesías. Y hemos ido escuchando cómo Jesús tiene poder sobre las enfermedades del cuerpo de la gente, cómo tiene poder sobre los espíritus inmundos y los expulsa, cómo enseña con autoridad y no como los escribas. Escucharemos este domingo en el Evangelio. Y hoy se muestra cómo tiene poder también sobre las fuerzas de la naturaleza. Poco a poco, aquellos que están con Jesús van viendo que en Él hay algo más que un ser humano. Que hay algo más que una persona excepcional. Y es lo que se ha revelado en el momento de su bautismo, cuando el Espíritu Santo bajó sobre Él y se oyó la voz del cielo. Pero tú eres mi Hijo amado, mi preferido. Hoy aparece este momento. Jesús dice, vamos a la otra orilla. Después de haber estado enseñando las parábolas, se pone a navegar por el Mar de Galilea, deja a la gente, se lo llevan en barca, otras barcas van alrededor, y aparece esta fuerte tempestad. Sabéis que el Mar de Galilea realmente es un lago muy grande. Pero dicen que cuando, por las condiciones meteorológicas de allí, que cuando se levanta una tempestad, es muy fuerte y muy peligrosa. Yo no sé si habéis viajado en barca o en barco todos, pero habiendo una gran tempestad, es difícil que alguien en una barca pueda estar durmiendo en popa, recostado en un cabezal. Cuando lo despiertan y Jesús hace mudecer al viento y al mar, cesa, viene una gran calma y lanza esta pregunta que hoy nos lanza a cada uno de nosotros. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Jesús no pone el miedo a la valentía, sino que opone el miedo a la fe. Y es que, mirad, todos en nuestra vida vivimos tempestades. Todos en nuestra vida vivimos tempestades. Todos, a veces algunos durante toda la vida, a veces con más intensidad y otros con menos, pero en la travesía de nuestra vida, todos experimentamos circunstancias que no dependen de nosotros, circunstancias que no elegimos, circunstancias que nos vienen dadas desde fuera y que amenazan hundir nuestra vida, que amenazan nuestra barca, que amenazan a nuestra familia, que amenazan nuestra salud, que amenazan nuestros proyectos, que amenazan nuestra parroquia, que amenazan nuestra iglesia universal, que amenazan a la humanidad entera. tormentas que se levantan y dice que las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Recordad que el agua, estancada para los judíos, es símbolo de la muerte. Hasta casi llenarla del agua. Parecía que la muerte iba a vencer. Es toda la vida de Jesús. Y mirad lo importante de cómo vivir estas tempestades no es si puedo controlar o no las circunstancias externas. es si confío en el que puedo hacerlo. Lo importante de mi vida no es si hay olas muy altas o poco altas, si hay sufrimientos grandes o pequeños, si las circunstancias son favorables o adversas. Lo importante es quién está en mi barca, con quién voy navegando. Pero eso es lo importante. ¿Con quién voy navegando? No sé si alguna vez todos los que estamos aquí habéis subido en avión. Supongo que todos o casi todos al menos una vez en la vida habréis subido en avión. ¿Qué te hace poder viajar en avión y fiarte? Pues creer que las personas que la han construido saben mucho y está todo calculado. y creer que el piloto ha sido muy bien preparado. Lo que te hace poder volar tranquilo es saber que no cualquiera coge un avión y lleva un avión de pasajeros, sino que el que lo lleva, lleva muchos años y muchas horas detrás preparándose para ese momento. y que tiene pericia. ¿Qué te hace en la vida poder vivir sereno, poder vivir tranquilo? ¿Qué te hace poder vivir descansado en paz? La experiencia de la fe. La experiencia de saber que no estás solo, que Jesús está contigo. La experiencia de saber que Jesucristo es Rey del Universo, que Él gobierna el devenir de la historia. Que Él no nos ha abandonado a nuestra suerte. Que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Hace unos días me decía una persona que después de un tiempo de mucha tribulación estaba viviendo un tiempo donde se había sentido mucho más serena, más tranquila, donde sabía que el Señor estaba con ella, etcétera, etcétera, etcétera. Me decía, yo lo que pido es una vida tranquila, poder tener una estabilidad laboral, una estabilidad familiar, una estabilidad de ánimo, una estabilidad... Y entonces le pregunté, pero este tiempo que estás viviendo con más serenidad no tienes ni estabilidad familiar, ni estabilidad laboral, ni estabilidad económica. Y me dice, no, es verdad. Y te digo, ¿y de dónde te ha venido esta serenidad y esta paz que estás viviendo en tu corazón? Me dice, porque estoy experimentando que Él está conmigo, que no estoy sola. Nuestra paz y nuestro consuelo no viene cuando todas las circunstancias externas están conforme nosotros creemos que tienen que estar. eso no va a pasar nunca. Nunca en nuestra vida todas las cosas de alrededor estarán en un estado perfecto de armonía y tranquilidad como nosotros esperamos o deseamos que estuvieran. Nunca. Aquí algunas personas ya sois muy mayores y supongo que me daréis la razón. Nunca todo se ajusta. Nunca. Siempre hay cosas cuando Jesús dice no os angustéis por el mañana que a cada día le basta su afán es porque ya nos está diciendo esto. Todos los días aparecen circunstancias que no controlamos que vienen a turbarnos, a preocuparnos, a distraernos. El problema no son las circunstancias. El problema es si tú estás con Jesús y Jesús contigo. Esa esa es la clave de nuestra vida. Si estoy viviendo en comunión con Dios con el que tiene el poder sobre todas estas situaciones y le digo Jesús confío en ti me pongo en tus manos descanso en ti si a mí es verdad que me superas y todas estas circunstancias hay una oración de los que rezan los alcohólicos anónimos y todos los grupos de adictos que han nacido a raíz de ahí que dice voy a decirla mal porque además como está en inglés en origen tiene después muchas traducciones que varían pero dice Señor dame paciencia para aceptar las cosas que no puedo cambiar dame fuerza y valentía para cambiar aquellas que sí que puedo y dame sabiduría para diferenciar las unas las unas de las otras y dame Señor no sólo la sabiduría para diferenciar las unas de las otras y paciencia para aceptar las que no puedo cambiar y fuerza y valentía para cambiar las que sí que están en mi mano sino también dame la certeza profunda del corazón de que tú estás conmigo y no me abandonas y incluso cuando parece que la barca se va a llenar completamente de agua es decir incluso cuando parece que el mal que el pecado que la oscuridad que la muerte van a triunfar en mi vida pueda fiarme más de ti que de lo que ven mis ojos pueda fiarme más de ti que de mi sentimiento de incapacidad pueda fiarme más de ti que de las estadísticas y las probabilidades humanas pueda fiarme más de ti de tu amor de tu misericordia de tu fuerza que de mis capacidades que así sea